Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a los Misterios de Antaño, en su estación 141.80. Esta noche les presentaremos el legendario mito del vampiro. Porque, ¿quién podría evitar la fascinación de su mirada, esa boca sangrienta y sonriente, mientras un hombre adormilado atormentado por un amor horrible? El vampiro vive en el presente, un presente que la sangre le compra, y su vitalidad se adquiere a través del amor, aunque su amor destruye a los demás seres vivos. Y es por eso, mis queridos radioescuchas, que esta noche les hablaremos de la seductora historia de Carmilla, una hermosa vampireza que trasciende su dañino amor hacia las inocentes criaturas, otorgándoles un funesto destino. Así que, ¡comencemos! En Styria, aunque no pertenecemos en absoluto a la grandeza, habitamos un castillo o Skloche. Mi padre es inglés, y yo llevo un apellido inglés, aunque jamás he visto Inglaterra. Pero aquí, en este sitio, solitario y pintoresco, se lleve a cobre una pequeña eminencia en un bosque. El camino, muy viejo y estrecho, pasa al frente a su puente levadizo, jamás levantado en mi tiempo, y a su foso, provisto de percas y navegado por muchos cisnes. Sobre una superficie flotan hojas de lirios de agua. Sobre todo esto, el Skloche muestra su fachada de enumerables ventanas, sus torres y su capilla gótica. He dicho que es un sitio muy solitario. El pueblo habitado más cercano se encuentra a unas siete de vuestras millas inglesas hacia la izquierda, pero a tan solo tres millas hacia el oeste. Hay un pueblo en ruinas, con su curiosa y pequeña iglesia, ahora sin techo, en cuya nave están las tumbas estupidas de la orgullosa familia Caste. Contaré ahora hasta qué punto es minúsculo el grupo formado por los habitantes de nuestro castillo, no incluyendo a los criados. Mi padre, que es el hombre más amable del mundo, pero que está envejeciendo. Madame Perrotón, natural de Berna, cuyos cuidados y buen carácter supieron en parte mi ausencia de mi madre, a la que perdí tan pronto que ni siquiera la recuerdo. Finalmente, mademoiselle de la Junté, una de esas damas a las que vosotros llamáis instruices de la educación, por lo que mi padre y yo, una pequeña de apenas 19 años, constituimos la familia de Desclosso. Mi vida, pese a todo, era más bien solitaria, puedo asegurarte. El primer acontecimiento de mi existencia, que produjo en mi mente una impresión terrible de que, de hecho, jamás se ha borrado, fue uno de los primerísimos incidentes de vida que puedo recordar. No debía tener más de 6 años cuando cierta noche me desperté y mirando la habitación a mi alrededor desde la cama, no vi a la doncella encargada del cuarto. Tampoco estaba allí mi niñera y me creí sola. No me asusté porque era de esas felices criaturas a las que deliberadamente se mantiene la ignorancia, las historias de fantasmas y los cuentos fantásticos. Entonces, ante mi sorpresa, vi un rostro solemne, pero hermoso, mirándome al lado de la cama. Era el rostro de una joven dama arrodillada que tenía las manos bajo la colcha. Me acarició con sus manos y se atendía a mi lado de la cama, y me atrajo hacia sí, sonriendo. Me sentí de inmediato deliciosamente confortada, y volví a quedarme dormida. Me desperté con una sensación como si dos agujas se me hundieran profundamente en el pecho, simultáneamente, y grité muy fuerte. La dama retrocedió con sus dos ojos fijos en mí, y luego se deslizó del suelo, y según creí, se escondió debajo de la cama. La niñera, la doncella, el ama de llaves, todos se acudieron corriendo, y al oír mi historia, se la tomaron a la ligera, confortándome entre tanto como podían. Pero tú pudo darme cuenta de que sus rostros habían palivecido con una insólita expresión de ansiedad. El ama de llaves y las otras dos sirvientas que tenían a su cargo el cuarto, se quedaron de vela toda la noche, y desde aquel tiempo, algún sirviente, velo invariablemente el cuarto hasta que tuve como 14 años. La mañana después de haber visto esa aparición, me encontraba en un estado de terror. No pude soportar que me dejaran sola, pese a ser de día, ni un solo momento. He olvidado toda mi vida anterior a aquel acontecimiento, y algún tiempo posterior, me resulta también oscuro. Ahora voy a contar un relato tan extraño, que será precisa toda su fe en mi veracidad. Era un hermoso atardecer de verano, y mi padre me invitó a un pequeño paseo con él. El general Spildor no puede venir a visitarnos tan pronto como yo esperaba. ¿Y cuándo vendrá? No podrá hasta el otoño, no antes de dos meses diría yo. Y ahora estoy realmente encantado, querida, de que no hayas conocido a Mademoiselle Reinfeld. ¿Y eso por qué? Porque la pobre damita ha muerto. Me había olvidado por completo de que no te lo había dicho. Pero no estabas en la sala cuando recibí la carta del general esta tarde. Aquí está la carta del general. Me temo que está muy apenado. La carta me parece haberse descrita en un estado muy parecido al desvarío. La carta extraordinaria decía... He perdido a mi amada hija, porque como tal la quería. Durante los últimos días de la enfermedad de mi querida Verda, no pude escribirle. Antes no tenía yo idea de su peligro. La he perdido, y ahora lo sé todo, pero demasiado tarde. Murí en paz de la inocencia y con la gloriosa esperanza de una eterna bendición. El diablo que traicionó nuestra ciga hospitalidad lo ha hecho todo. Pensé que recibiría en mi casa a la inocencia, la alegría, a una compañera encantadora para mi perdida Verda. ¡Santo cielo! ¡Qué loco he sido! Doy gracias a Dios de que mi niña muriera sin a mí no sospecha de la causa de sus sufrimientos. Se ha ido sin siquiera conjetuar la naturaleza de su mal y la maldita pasión de la gente de toda esta desgracia. Dedicaré lo que me quede de vida a perseguir, a aniquilar a ese monstruo. Me dicen que pude esperar el cumplir mi piadoso propósito. En este momento apenas tengo un leve destello de luz para guiarme. Maldigo mi arrogante incredulidad, mi despreciable actitud de superioridad, mi ceguera, mi obsesionación. Todo demasiado tarde. Ahora no puedo escribir o hablar concretamente. Desbargio. En cuanto esté recobrado, pienso dedicarme durante un tiempo a investigar. Y es posible que me lleve a Viena. En algún momento, en otoño, dentro de dos meses o antes, si lo vivo, le veré. Es decir, si usted me lo permite, entonces le contaré todo lo que apenas me atrevo ahora a poner por escrito. Adiós, reze por mí, querida amiga. El sol se había puesto ahora y era el crepúsculo. Teníamos que caminar casi una milla para llegar al camino que pasa por delante de Desclos. En el puente levadizo nos encontramos a Mada Perugón y al magmasiel de la frontera. En aquel momento, llamó nuestra atención el inusual sonido de las ruedas del barrio y muchos cascos de caballo. Iban a la velocidad del huracán y justo antes de alcanzar el puente levadizo del castillo, se desviaron de tal modo que llevaron la rueda hacia las raíces salientes del árbol. Ya sabía lo que iba a ocurrir. Segundos después, nos acercamos. Mi viejo padre, dado de la dama de más edad, ofreció su ayuda y amparo en el desclos. Era lo que se llama una mujer de buena presencia para sus años. Iba vestida de tercio pelo negro y se veía un tanto pálida, pero con rostro de expresión imperiosa. Aquí estoy, en un viaje de vida o muerte, en cuyo curso la pérdida de una hora puede significar la pérdida de todo. Mi hija no se ha recobrado lo suficiente para proseguir el viaje. Debo dejarla en el pueblo más cercano, mi niña. Ni siquiera sabré de ella, hasta mi regreso, dentro de tres meses. Susurrándole al oído de mi padre, le dije, Oh, papá, dile que la deje con nosotros. Si, madame, acepta confiar a su hija el cuidado de mi hija y le permite quedarse como huésped nuestra, nos estaría otorgando con ello una distinción. Yo no puedo hacer eso, caballero. Sería abusar cruelmente de su amabilidad y caballerosidad. Sería por lo contrario, concedernos un gran favor en el momento que más lo necesitamos. Si usted no puede suspender su viaje y separarse de ella esta noche, en ningún sitio podrá hacerlo con más honestas garantías de cuidado y ternura que aquí. Para entonces el carruaje ya había sido vuelto a colocar en su posición correcta, y los caballos, ya completamente calmados, estaban de nuevo enganchados. Luego le hizo una breve seña con la cabeza a mi padre y se apartó con él algunos pasos, donde no pudieron ser oídos. Dos o tres minutos después, se volvió, se arrodilló y un momento junto a su hija y le susurró al oído. Luego, tras besarla apresuradamente, volvió a subir al carruaje y el carruaje avanzó velozmente. La joven Tama no tardó en abrir los ojos, mirando evidentemente a su alrededor, y oí una voz muy dulce preguntar. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es este sitio? Intentando acercarme, Magno Ciel de la Maté me hizo entender que una persona a un tiempo o podría arrumarlo. La servidumbre ya esperaba para conducirla a su habitación, mientras nosotros nos íbamos a la sala que comúnmente habitamos. Apenas estuvimos solos mi padre y yo, le supliqué que me contara todo lo que aquella mamá le había pedido. No hubo más respuesta que la siguiente. Mi querida, lo foco de que dijo fue, estoy haciendo un viaje de importancia vital, rápido y secreto. Volveré por mi hija dentro de tres meses. Entre tanto, ella guardará silencio cerca de quiénes somos, de dónde venimos y por qué viajamos. Nuestra visitante estaba en una de las habitaciones más hermosas del estrocho. En cuanto el médico autorizó mi visita, corría a darle la bienvenida. Sin embargo, al llegar junto al lecho, me ennudecí en un instante, lo que me hizo retroceder uno o dos pasos al ver el mismo rostro que me había visitado nocturnamente en mi infancia. Es maravillosa. Hace doce años vi su rostro en un sueño y me ha obsesionado desde entonces. La vi usted, sin duda alguna usted, tal como la veo ahora. Una joven hermosa dama, con cabellos de oro y grandes ojos azules. Y unos labios. Tus labios. Tú, tal como estás ahora. Si fueras menos bonita, creo que tendría mucho miedo de ti. Pero siendo como eres, y siendo tanto tú como yo tan jóvenes, tan solo tengo la sensación de haberte conocido hace doce años. Tener ya un derecho a tu intimidad. Me pregunto si tú te sientes tan extrañamente atraída hacia mí como yo hacia ti. El médico piensa que deberías tener a una doncella atendiéndote esta noche. Eres muy amable, pero no podría dormir jamás con una creada en la habitación. Te voy a confesar mi debilidad. Me atormenta el terror de los ladrones. Nuestra casa fue robada en una ocasión y dos sirvientes fueron asesinados. De modo que cierro con llave en la habitación. Se ha convertido en una costuma. Me apretó fuertemente entre sus pitos brazos durante unos momentos, mientras me deseaba las buenas noches. Recuerdo que al salir, sus lindos ojos me siguieron con una mirada amorosa y melancólica. Eh, es que no eres tú, soy yo. Si te tragaste todo el cuento, mejor cómete algo rico. Cracket, come bien. A menudo tiene un aspecto pálido y mortecino. Tanto los vampiros de la literatura como los del cine. Y desamblante rubicundo, con piel suave al tacto. Se cree que los vampiros son capaces de adquirir formas animales para desplazarse con mayor agilidad. Aunque esta característica aparece en la ficción, pero no en el folclor. Algunos vampiros pueden volar. Esta energía es a veces sobrenatural. Y se relaciona con la habilidad para imitar criaturas voladoras, como búhos o moscas. O formas livianas y ligeras, como paja, polvo y humo. Se dice que los vampiros utilizan el viento como principal medio de propulsión. Los vampiros no tienen sombra, ni pueden reflejarse en espejos o cristales. Por eso se afirma que carecen de alma. Las ficciones vampirescas agregaron un condimento. Los vampiros no pueden salir fotografiados. Es así como continuamos, pues, con nuestra historia de Carmilla. Te he dicho que estaba encantada con ella en la mayoría de las cosas. Empezaré por describirla. Era delgada y maravillosamente gracia. Sudo que sus movimientos eran lágridos. Su tez era dulce y radiante. Sus facciones pequeñas y hermosamente formadas. Sus ojos grandes, oscuros y lustrosos. Su pelo era absolutamente maravilloso. Un cabello fino y suave, de un rico color castaño, muy oscuro, levemente dorado. Lo que me contó, venía a regocirse a nada en absoluto. Todo se resupía en tres vagas revelaciones. Primera, se llamaba Carmilla. Segunda, su familia era muy antigua y noble. Tercera, su hogar estaba en dirección al oeste. Solía rodearme el cuello con sus lindos brazos, atraerme hacia ella y, mejilla contra mejilla, murmurar con sus labios junto a mi oído. En el éxtasis de mi enorme humillación, vivo en tu cálida vida y tú morirás. Morirás dulcemente en mi vida y conocerás el éxtasis de esa crueldad que, sin embargo, es amor. Confía en mí todo tu héroe espíritu amoroso. Era como el ardor donde enamoraba, con mirada ansiosa, me atraía hacia sí y sus cálidos labios recorrían en besos mis mejillas y susurraba casi sollozando. Eres mía, serás mía y tú y yo seremos una para siempre. Es que somos parientes. ¿Qué pretendes con todo esto? Quizá te recuerdo a quien ama, pero no debes hacerlo. Lo detesto. No te conozco. No me conozco a mí misma cuando me miras y me hablas de ese modo. En ciertos aspectos, sus costumbres eran extrañas. Soñaba bajar muy tarde, generalmente no antes del agua. Se tomaba una taza de chocolate, pero no comía nada. Describía costumbres de las que nosotros no sabíamos nada. El médico dice que vendrá hoy. Los médicos nunca me han hecho ningún bien. Entonces, ¿has estado enferma? Más de lo que tú hayas estado nunca. ¿Hace mucho? Sí, hace mucho. Sufrí ese mismo mal, pero le he olvidado todo, excepto mis sufrimientos y mi debilidad. Y no eran tan malos como los que se sufren otras enfermedades. Pero no hablemos más de ello. Aquel anochecer llevó de Gramps el soberne hijo, del restaurador de pinturas con dos grandes cajas de las cuales contenían pinturas. Las pinturas eran demasiado viejas. Aquí tenemos una pintura que todavía no he visto. En un ángulo, en la parte superior, está el nombre de Marcia Carlsen y la fecha de 1698. Era realmente hermosa. Era sorprendente. Era el efigio de Carmilla. ¿No es hermosa, papá? ¿Me permitirías colgar esta pintura en mi habitación? Desde luego, querida. Y ahora puedes leer con toda claridad el nombre que está escrito en el ángulo. No es Marcia. El nombre es Mirkaya. Condesa de Carlsen, 1698 d.C. Acompañé a Carmilla a su habitación como de costumbre y me senté a charlar mientras se arreglaba para la cama. ¿No? ¿Piensas que siempre confiarás en mí? No sabes hasta qué punto te quiero. Y puedes imaginar una confianza mayor. Pero estoy a todos unos votos. Todavía no me atrevo a contar mi historia. Ni siquiera a ti. Está muy cerca el momento en el que lo sabrás todo. Me creas muy egoísta. Pero el amor es siempre egoísta. Cuanto más ardiente, más egoísta. No sabes lo celosa que estoy. Debes venir conmigo y amarme hasta la muerte. O debes odiarme para seguir conmigo. Y odiarme a través de la muerte y después de ella. No existe la palabra indiferencia en mi hepática naturaleza. Ahora, Carmilla, te pondrás a hablar otra vez de ese modo absurdo. No lo haré. Aun siendo tan tonta como soy y estando llena de caprichos y fantasías por amor a ti, hablaré como una sabia. ¿Has estado en algún baile? No. Cuéntamelo. ¿Cómo son? Debes ser realmente encantador. Casi lo he olvidado. Hace tantos años. No eres tan vieja. Tu primer baile no pudo haber sido olvidado. Ocurrió esa noche. Algo que oscureció mi imagen y fijó a sus colores. Fui casi asesinada en mi cama. Me hirieron aquí. Y ya no he vuelto a ser la misma. ¿Estuviste a punto de morir? Sí. Muy cerca de morir. Un amor cruel. Un amor extraño capaz de arrebatarme la vida. El amor ha detener sus sacrificios. No hay sacrificios sin sangre. Ahora bañémonos a dormir. Me siento fatigada. Le vi las buenas noches y me deslicé fuera de la habitación con una sensación incómoda. Yo había adoptado las costumbres de Carmilla de cerrar con llave el dormitorio. Aquella noche tuve un sueño que fue el comienzo de una extrañísima angustia. Vi, o imaginé ver, algo moverse por el pie de la cama. Pero no tardé en percibir que se trataba de un animal de un negro furiginoso. Parecía un gato monstruoso. Los dos grandes ojos se acercaron a mi rostro. Y súbitamente sentí un dolor punzante. Como si me clavaran dos grandes agujas separadas por una pulgada. Profundamente en el pecho. Me desperté dando un grito. Me tapé la cabeza con las sábanas. Permaneciendo así, más muerta que viva hasta el amanecer. Sería inútil que tratara de contarte el horror que incluso ahora recuerdo. El episodio de aquella noche. Me desperté con una sensación de lacitud y melancolía que, sin embargo, no excedía a un nivel en que resultaba casi voluptuosa. Me sentía una muchacha cambiada. Se desgrisaba en mí una extraña melancolía. Una melancolía que no hubiera querido interrumpir. Habían pasado tres semanas desde el comienzo de ese estado inexplicable. Me había puesto pálida. Tenía ojos hidratados y oscurecidos por debajo. Y la languidez que había sentido durante todo ese tiempo empezó a mostrarse muy sentente. Mi mal parecía afectar a mi imaginación o a los nervios. Y, aun siendo horribles mis sufrimientos, los mantuve en profundo secreto o con recerro morbosa. Cierta noche, me desperté con un chingido, poseída por la sola idea de que Carmilla estaba siendo asesinada. Madame y Magnoset acudieron precipitadamente, saliendo alarmadas de sus habitaciones. Insistí en que llamáramos a la puerta de Carmilla. No recibimos ninguna respuesta. Ordené a unos hombres que forzaran la puerta. Pero Carmilla había desaparecido. Señor ama de casa, convierte usted en fuerza motriz la vitalidad de sus niños. Ya tenemos a la venta el maravilloso Baby HP, un aparato que está llamando a revolucionar la economía hogareña. El Baby HP es una estructura de metal muy resistente y ligera que se adapta con perfección al delicado cuerpo infantil, mediante cómodos cinturones, pulseras, anillos y broches. Las ramificaciones de este esqueleto suplementario recogen cada uno de los movimientos del niño, haciéndolos converger en una botellita de Leiden, que puede colocarse en la espalda o en el pecho, según necesidad. Una aguja indicadora señala el momento en que la botella está llena. Entonces usted, señora, debe desprenderla y enchufarla en un depósito especial para que se descargue automáticamente. Este depósito puede colocarse en cualquier rincón de la casa y representa una preciosa alcancía de electricidad disponible en todo momento, para fines de alumbrado y calefacción, así como para impulsar alguno de los innumerables artefactos que invaden ahora y para siempre los hogares. De hoy en adelante, usted verá con otros ojos el agobiante jetreo de sus hijos, y ni siquiera perderá la paciencia ante una rabieta compulsiva, pensando que es fuente generosa de energía. El pataleo de un niño de pecho durante las 24 horas del día se transforma, gracias al Baby HP, en unos útiles segundos de tromba licuadora o en 15 minutos de música radiofónica. Las familias numerosas pueden satisfacer todas sus demandas de electricidad, instalando un Baby HP en cada uno de sus vástagos, y hasta realizar un pequeño y lucrativo negocio, transmitiendo a los vecinos un poco de la energía sobrante. En los grandes edificios de departamentos pueden suplirse satisfactoriamente las fallas del servicio público, enlazando todos los depósitos familiares. El Baby HP no causa ningún trastorno físico ni psíquico en los niños, porque no cohibe ni trastorna sus movimientos. Por el contrario, algunos médicos opinan que contribuye al desarrollo armonioso de su cuerpo, y por lo que toca su espíritu, puede despertarse la ambición individual de las criaturas, otorgándoles pequeñas recompensas cuando sobrepasen sus recortes habituales. Para este fin, se recomiendan las golosinas azucaradas, que devuelven con crece su valor. Mientras más calorías se añaden a la dieta del niño, más kilovatios se economizan en el contador eléctrico. Los niños deben tener puesto día y noche su lucrativo HP. Es importante que lo lleven siempre a la escuela, para que no se pierdan las horas preciosas del recreo, de las que ellos vuelven con el acumulador rebosante de energía. Los rumores acerca de que algunos niños mueren electrocutados por la corriente que ellos mismos generan, son completamente irresponsables. Lo mismo debe decirse sobre el temor supersticioso de que las criaturas provistas de un Baby HP, atreen rayos y centellas. Ningún accidente de esta naturaleza puede ocurrir, sobre todo si se siguen al pie de la letra las indicaciones contenidas en los folletos explicativos que se obsequian con cada aparato. El Baby HP está disponible en las buenas tiendas en distintos tamaños, modelos y precios. Es un aparato moderno, durable y digno de confianza, y todas sus coyunturas son extensibles. Algunas tradiciones sostienen que un vampiro tiene prohibido entrar en una casa a menos que lo inviten. Además, sus energías suelen ser limitadas durante el día. Incluso el folclor afirma que el sol es capaz de quemar a los vampiros. Estos seres suelen ser renuentes al contacto con el lago o con grandes corrientes. Además, se dice que necesitan regresar a su sepulcro antes del amanecer, para descansar y quedar protegidos a la peligrosa luz. Historias vampirescas como Carmilla de Lefano sostienen que los vampiros deben volver a sus ataúdes temprano en la noche. Pueden vivir sin respirar oxígeno y tampoco necesitan alimento, como el resto de los mortales. Toda la casa, con mi padre en cabeza, se encontraba la mañana siguiente en estado de agitación. Transcurrió la mañana en la alarma y la confusión. Era ya la una y seguía sin haber noticias. Corría a la habitación de Carmilla y me la encontré junto a su tocador. Me quedé atónita. Inmediatamente le cuestioné el lugar donde había estado tanto tiempo. Ella aseguraba no recordar nada, por lo que a su padre llegó a la conjetura que Carmilla anda en su sueño. Aquella noche pasó con tranquilidad y la mañana siguiente, el médico, al que mi padre le había mandado a buscar sin decirme una palabra, vino a visitarme. Le conté mi historia y a medida que avanzaba, se fue poniendo cada vez más serio. Tras un minuto de reflexión, preguntó a mamá si podía ver a mi padre. Mi padre y el doctor hablaron durante un rato en el mismo sitio donde yo acababa de conferenciar con el médico. Al cabo de un rato se asomó a la habitación el rostro de mi padre. Laura querida, ven un momento, acércate. Ahora préstale atención al doctor Spielberg. ¿Mencionó usted una sensación como de dos agujas que le perforaban la piel, más o menos hacia el cuello? ¿Sigue produciendo algún dolor? Ninguno en lo absoluto. Puede indicarme con el dedo, más o menos el punto en el que piensa usted que le ocurrió esto. Muy poco por debajo de la garganta. Aquí. Ahora se convencerá. No le importa si su papá le desabrocha un poquito el vestido. Es necesario para detectar un síntoma del mal que sufre. Dios bendito, ahí está. ¿Qué es? Nada, mi querida damita. Tan solo un punto azul. Confía en que no hay peligro. No veo por qué no habría de recobrarse. Entonces nos repitió las indicaciones a mí y a madame. Y con esta última orden, mi padre nos dejó y salió con el doctor. Como media hora después, mi padre entró. Tenía una carta en la mano. Esta carta se ha retrasado. Es el general Spielberg. No hubiera podido llegar ayer. Puede que no venga hasta mañana y puede que venga hoy. Me puso la carta en la mano, pero no parecía complacido. Había evidentemente algo en su mente que no se proponía decir. Dio media vuelta y dejó la habitación. Pero volvió antes. Fue solo para decirme que se iba a cáncer y que había ordenado que dispusieran el cabraje para las doce y que yo y mi madre la acompañaríamos. Dirigiéndonos al pueblo desierto y al castillo en lena de los cantes, al dar la vuelta de esos recorros, nos tocamos de repente con nuestro viejo amigo, el general, que trabajaba en dirección nuestra. Y tras unos saludos habituales, lo convencimos fácilmente para que aceptaran haciendo nuestro coche. ¿Se dirigen a las ruinas de Carlstein? Si es una coincidencia afortunada. ¿Saben? Yo iba a pedirles que me acompañaran a ellas para inspeccionarlas. Hay una cosa en especial que tengo que explorar. Allí hay una capilla en ruinas, ¿no es cierto? Con muchísimas tumbas de esa familia extinta. Pretendo desenterrar a parte de esa simpática gente. Dios sea bendito. Llevará ahí a cabo un piadoro sacrilegio que liberará a nuestra tierra de ciertos mausios y permitirá a la gente honrada duerme en sus casas sin verse atacadas por vecinos. Decía que iba a relatar todo lo ocurrido. Hágalo, se lo ruego. Le aseguro que no es la mera curiosidad la que me apremia. La noche que empezó mi dolor, estuvo dedicada a un magnífico baile de máscaras. Era una asamblea muy aristocrática. Yo mismo era prácticamente el único, don Navi, presente. Mi querida niña tenía un aspecto claramente hermoso. No llevaba máscara. Me fijé en una joven dama, espléndidamente vestida, pero que llevaba máscara. Que me pareció que observaba a mi pupila con extraordinario interés. Otra dama, también con máscara, vestida rica y severamente. Y con gran aire soberbio. Como de rango. La acompañaba como dueña. Las dos damas que he mencionado se acercaron. Y la más joven tomó el asiento junto a mi pupila. Mientras que su acompañante, se quedaba a mi lado. Entre tanto, la joven dama, a la que su madre llamó, Mijerka, había entrado en una conversación con mi pupila. Con facilidad y gracia. En cuanto al acompañante, valiéndose del privilegio de su máscara, se volvió hacia mi nombre. Inicié una conversación que estimuló mucho mi curiosidad. Me conocerán, pero no ahora. Somos amigos más viejos y mejores. Quizás de los que sospechan. Sin embargo, no puedo andarme a conocer todavía. Ahora debo marcharme y viajar por una ruta apartada cerca de 100 millas. Toda la prisa que pueda. Mis problemas se multiplican. Ahora tengo que viajar noche y día en una misión de vida o muerte. Mi misión, cuyo carácter crítico y urgente, podré explicarle cuando nos vea. Según espero. Dentro de unas pocas semanas, sin necesidad de ocultar ya nada. Siguió adelante con su petición. Se trataba sencillamente de que yo consintiera en tomar bajo mis cuidados a su hija durante su ausencia. En otro momento, le hubiera dicho que esperara un poco. Al menos hasta saber quiénes eran. Pero no dispuso de un momento para pensarlo. Y totalmente vencido por las dos damas que me atacaron simultáneamente, acepté a tomar a mi cargo a la joven dama llamada Millarca. Aquel día, Millarca se vino a casa con nosotros. Yo me sentía muy feliz, a fin de cuentas, de haberme encontrado una compañera tan encantadora a mi querida niña. No, 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 no. Písame, maldita sea Le suplico, pero no puedo moverme Un extraño y desconocido deseo me paraliza Observo fascinada la boca de Christian Grey Y él me observa a mí con mirada velada Estoy entre sus brazos Cierra los ojos Respira profundo y... Ya llegamos a su trabajo, señorita Son 50 pesos Abra un libro y transportate a lugares increíbles estés en donde estés Instituto Nacional de la Lectura Puede resultar sorprendente para muchos el hecho de que los vampiros practiquen la religión Quizá porque comparten con nosotros el deseo de encontrar un sentido Los vampiros han buscado encontrar un contexto para su deseo de sangre Históricamente, los vampiros practican la antítesis de la religión predominante en su tierra de origen Así, la adoración de Satán y Judas fue practicada por los vampiros en países cristianos Muchos vampiros de países hindúes se creen descendientes de Shiva, el dios de la destrucción Sangre La sangre de un vampiro es llamada Icor Las modificaciones de la hemoglobina de las células sanguíneas hacen que su sangre sea negra Adrenalina Esta hormona de emergencia, que normalmente aparece durante situaciones de riesgo Se encuentran en abundancia en la sangre de un vampiro La presencia de la adrenalina junto con los cambios de los tejidos musculares, conectivo y óseo Son responsables de la extraordinaria fuerza, velocidad y agresividad de los vampiros Y ahora continuamos con Carmilla Muy pronto, sin embargo, se revelaron algunos inconvenientes En primer lugar, Millarca padecía una extrema lanidez Y jamás salía de su habitación hasta que la tarde estaba ya muy avanzada Se la vio repetidamente en algunas luces del arpa, caminando entre los árboles En dirección al este Esto me convenció que andaba en sueños Pero, ¿cómo salía de su habitación dejándola cerrada con llave por dentro? ¿Cómo lograba escapar de la casa sin desatrancar puerta ni ventana? En medio de mi confusión, mi querida niña empezó a verse desmejorada en su aspecto y salud Y eso de un modo tan misterioso, e incluso horrible, que me asustó muchísimo Primero la visitaron sueños aterradores Luego, según ella se imaginó, fue un espectro que se parecía un tanto a Millarca A veces en forma de bestia indistintamente Finalmente, surgieron unas sensaciones, según decía Se parecía al fluir de una corriente helada contra su pecho Posteriormente, sintió como si la perforaran con un par de agujas Un poco por debajo de la granta Unas pocas noches después, vino una sensación gradual y convulsiva de extrema visión Luego, vino la inconsciencia Ya puedes imaginarte lo extraña que me sentí cuando oí mis propios síntomas tan exactamente descritos en aquellos que había sufrido la pobre muchacha De igual manera, al oír detallar costumbres y misteriosas peculiaridades, eran las de Carmilla En un sueño aterrado, bajé del carruaje y lo hice en silencio, porque cada uno de nosotros tenía abundante tema de reflexión Fue una mala familia, y aquí se escribieron sus anales manchados de sangre Es duro que sigan, después de la muerte, atormentando a la raza humana con sus atroces apetitos Oigo el hacha de un leñador, quizá pueda proporcionar desinformación y nos indique la tumba de Millcaya Confieso, general, que me tienes todo desconcertado Solo me queda una cosa, tomar venganza ¿A qué venganza se refiere? Me refiero a decapitar al monstruo, cortarle la cabeza Con un hacha, o una asada, o cualquier cosa que pueda abrirse paso en su garganta Entre tanto, el general llamó al leñador, que podía indicar cualquier monumento de la familia de Carlstein He sido el leñador aquí toda mi vida ¿Cómo fue que el pueblo quedó abandonado? Fue perturbado por los que vuelven señor Varios de ellos fueron acosados hasta sus tumbas ¿Puede indicarnos dónde está la tumba de la condesa Carlstein? Ningún alma viviente podría decirle eso ahora Además, dicen que su cuerpo fue trasladado Pero nadie está seguro de eso tampoco Debajo del arco de una estrecha puerta rematada por una figura demoníaca y grotesca En la que se complacía la cínica y siniestra imaginación de la talla gótica Vi muy contenta el hermoso rostro y figura de Carmilla Que entraba en la capilla umbrosa Momentos después del general, hació el hacha del leñador Y se avalizó hacia delante Al verle, un cambio brutal se produjo en las facciones de Carmilla Sufrió una transformación instantánea Y horrible, mientras retrocedía acotillándose La muchacha había desaparecido Momentos después, vagaron por la nave lateral En el lado opuesto donde yo estaba Conversando mientras andaba Descubrieron una resistencia de una placa de mano Con letras talladas en relieve en su superficie Resultó tratarse del perdido monumento funerario de mi cara Condesa de Carlstein El día siguiente tuvieron lugar en la capilla Carlstein Los procedimientos formales Se abrió la tumba de la condesa Y el general y mi padre Reconcieron a la pérfida y hermosa huésped En el rostro ahora expuesto a sus miradas Sus facciones, aunque habían pasado 150 años Desde su funeral Estaban teñidas con el calor de la vida Tenían los ojos abiertos El féretro de plomo estaba bañado en sangre Ahí estaban, pues, todas las pruebas Admitidas de vampirismo En consecuencia, el cuerpo De acuerdo a la vieja práctica Fue levantado Y una fila de estacas Clavada en el corazón del vampiro Que en aquel momento Profirió en agudo chillido Luego, se le cortó la cabeza Y del cuello cortado Surgió un torrente de sangre El cuerpo y la cabeza Fueron reducidos a cenizas Que fueron esparcidas sobre el río Este territorio No ha vuelto a ser Atormentado por las visitas De un vampiro La siguiente primavera Mi padre me llevó a un viaje por Italia Permanecimos allí más de un año Pasó a largo tiempo Antes de que remitiera el terror De los recientes acontecimientos Y hasta ahora La imagen de Carmilla Vuelve a mi memoria Con ambigües alteraciones Unas veces Es la hermosa muchacha Retuzona Y la vida Otras El diablo contorsionado Que vi en la iglesia en ruines Y a menudo Me he despertado Sobresaltada de un sueño Imaginando que oía Los ligeros pasos de Carmilla A la puerta de mi saloncito Podemos por terminada La novela de Carmilla De Joseph Lefano Y no se pierda Nuestro próximo relato Acerca de Frankenstein Ahora Carmilla ¿Puedo indicarme con el dedo Más o menos el punto En el que piensa usted Que le ocurrió esto? ¡No! Pero volvió antes Fue solo porque Fue solo para antes Volvamos a repetir Ya puedes imaginarte Lo extraña que me sentí Cuando oí mis propios síntomas Tan extremamente ¿A qué venganza se refiere? Yo contigo, mamá Con la participación de Brenda Guerra como narrador Pablo Manonado como doctor Y general Spinslow Brenda Flores como Laura Y madre de Carmilla Amel Galarza como el padre de Laura Y leñador Angélica Hernández como Carmilla No 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 No